Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos de Comunique e Informe. Esta noche, en la pequeña cápsula que tengo en este programa, pues quisiera hablarles, ya dejar un poquito la cuestión de las campañas políticas que no dejan de ser importantes y que definitivamente pues tenemos que seguir hablando sobre lo que se hace de semana a semana, porque pues necesitamos que la gente tome conciencia, tome razón para poder salir a votar el próximo 7 de junio. Hoy pues vamos a empezar a enfocarnos en algunos aspectos ya hacia temas de gobierno. Hace unos días pues se aprobó ya en ambas cámaras la cuestión de las reformas relacionadas con la cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas. En febrero de este año, el Presidente de la República tuvo a bien nombrar secretario para la Secretaría de la Función Pública al señor Virgilio Andrade. Este es el momento en que realmente esta Secretaría pues no ha dado pues signos de que realmente está haciendo su trabajo y que realmente está haciendo ya su función. Yo creo que no basta con que se hayan cambiado los formatos para la declaración de los funcionarios en su declaración patrimonial, sino que requerimos de que las acciones que se lleven a cabo pues se sientan y que la gente las sienta realmente suyas. El país necesita acabar mucho con la cuestión de la corrupción, acabar de una vez por todas con la cuestión de la impunidad, que es una de las consecuencias de la corrupción. Pero pues definitivamente para esto se requieren funcionarios sumamente comprometidos que podamos sacar adelante las funciones que tiene esta Secretaría. Muy buenas noches y muchas gracias tengan todos ustedes.